Bueno, como tercer programa se nos pidió que hiciéramos una interfaz donde un usuario ingresara una n cifra de números y se hiciera una sumatoria total de ellos y además de dividirlo en par e impar, esa sumatoria. En este caso, yo con la variable n voy a identificar lo que está ingresando el usuario en esa caja de texto. También utilice la variable total, total 1 y total 2 para realizar las sumatorias y auxiliar n que es el que va a recibir los caracteres que ingrese el usuario. En la lista, creo un vector de hasta 50 números, una cadena denominada p que va a recibir n. N son, recordemos, los números ingresados por el usuario. Y estos, posteriormente, en un ciclo for van a ser, digámoslo, de cierta forma pues casteados por medio de esta función length que sirve para manejarlos como enteros y que nos ayudará a que... ¡Gracias! ¡Gracias!